La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Quintana Roo dio a conocer que la operación de los módulos electrónicos de migración para el ingreso de turistas es una buena noticia, pues reducirá de manera sustancial el tiempo de espera y con esto se da un paso importante para mejorar la atención. Sin embargo, se mencionó que solo faltaría modernizar aduanas para que la experiencia en el Aeropuerto Internacional de Cancún sea más rápida para los viajeros que arriban al destino, por ello estarán insistiendo las autoridades para resolver esta situación. Ahora nos falta que haga lo mismo aduana porque se va a iniciar el filtro de migración, los pasajeros van a salir muy rápido, pero ahora se van a atorar en el que sigue porque falta personal en aduana que revise las máquinas de rayos X y que las maletas salgan más rápido, así que vamos a seguir insistiendo en eso, siempre hay un tema en la agenda y ahora va a hacer aduana. Cabe señalar que el aeropuerto de la ciudad cuenta con 14 puertas automatizadas en la Terminal 3 para agilizar el ingreso de turistas con pasaporte electrónicos y el procedimiento de acceso a territorio mexicano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández. Tres, 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 Tres